¿Cómo decirle a alguien que te deje en paz? Decirle a alguien que te deje en paz educadamente. Encuentra el tiempo y el lugar correctos para hablar con la persona. Si quieres decirle a alguien bien intencionado que te deje en paz. Entonces es importante encontrar un lugar agradable y tranquilo para hacerlo. Ya sea que le gustes a esa persona o solo sea un compañero de clase irritante. Si te sientes incómodo cerca de la persona. Entonces debes tratar de decírselo en un lugar tranquilo en donde puedan estar solos sin que. Alguien entre y pregunte qué está pasando. También debes encontrar un momento en el que la persona con la quieras hablar no esté distraída. Ocupada o estresada. De tal manera que la conversación vaya lo mejor posible. Aunque es importante encontrar un buen lugar y tiempo si te importa la persona con quien estés. Hablando. Tampoco debes quedarte esperando por siempre a que se presente el momento perfecto. Es importante transmitir el mensaje para que ambos puedan seguir con sus vidas. Si te sientes más cómodo teniendo a un amigo como apoyo. Entonces también puedes hacerlo. No te pongas en una situación incómoda si prefieres no estar solo con la persona. Explica por qué quieres que te deje en paz. Una vez que estés a solas con la persona. Es importante ser abierto y honesto acerca del hecho de que quieres que te deje en paz. Si le gustas a la persona y tú no le correspondes. Entonces díselo. Si la persona es tu vecino o un compañero de clase que siempre quiere pasar tiempo contigo y simplemente no te interesa. Entonces hazle entender tu punto. Dilo fuerte y claro para que no haya confusión de que simplemente no quieres ver a la persona. Por ejemplo, si la persona es una chica a quien le gustas. Puedes decir, lo siento por no corresponder tus sentimientos. Me halagas pero me gustaría estar solo. Si es una persona irritante que sigue tratando de salir contigo. Solo di, lo siento. Pero no estoy interesado en pasar tiempo contigo. Creí que deberías saberlo. Si la persona en verdad ha hecho cosas para molestarte o dificultarte la vida o si ya le has dado unas cuantas oportunidades. Entonces puedes decírselo para hacerle entender el mensaje. Si estás nervioso acerca de qué decir. Entonces practica por adelantado. Mantén la calma. Es natural estar un poco o muy alterado cuando tengas este tipo de conversación. Sin embargo, si quieres hacerle entender el mensaje. Entonces lo mejor que puedes hacer es tratar de permanecer calmado y mantener tu ingenio controlado. Si sientes que te pones emotivo. Respira profundamente y date un poco de tiempo para entrar en razón. Si mantienes la calma. Entonces la persona verá que no puede jugar contigo y que debe tomarte en serio. Es recomendable parecer equilibrado. Si necesitas respirar profundamente o incluso disculparte por un minuto para hacerle entender el mensaje. Entonces no temas hacerlo. Si la otra persona se enoja y dice cosas para burlarse de ti o molestarte. No dejes que te afecte. No te rebajes a su nivel y contraataques. Mejor elige el buen camino. No inventes excusas. Aunque podrías pensar que es mejor inventar excusas para suavizar el golpe. Si dices cosas como, ahora no es un buen momento para mí. O, simplemente no estoy listo para salir. Pero de verdad me gustas. Entonces solo le darás falsas esperanzas a la persona. En lugar de hacerlo. Decirle a la persona que honestamente no estás interesado hará mucho más probable que entienda el mensaje y te deje en paz. Además, no herirás tanto sus sentimientos. Por supuesto que será más fácil inventar una excusa en el momento en lugar de ser directo. Pero si lo haces. Entonces no estarás haciéndole entender el mensaje y la persona regresará a ti. Si alguien simplemente es malo contigo. Puedes decírselo. Di, ya no quiero pasar tiempo contigo porque siempre terminas burlándote de mí. Realmente no lo aprecio y quisiera que me dejaras en paz. Sé honesto pero no hiriente. Si la persona es genuinamente amable. Entonces no trates de herir sus sentimientos más de lo necesario. Puede ser complicado encontrar un equilibrio entre hacerle entender tu punto y ser sensible. Pero debes trabajar para dejar en claro que no quieres pasar tiempo con la persona sin insultarla o ser ofensivo. Debes ser mejor que eso. Además, es recomendable terminar la relación. Sea cual sea. Sin echarle leña al fuego y provocar que la persona siga molestándote por más tiempo. Si le gustas a una chica y no le correspondes. Puedes ser honesto acerca del hecho de que no sientes lo mismo explicándole que no es tu tipo y que te gustan las chicas más altas o diciéndole que piensas que es irritante. Si la persona es un hermano o una hermana menor. Aunque no puedes hacer que te dejes solo por siempre. Puedes decir algo como. Realmente me gustaría algo de privacidad mientras paso tiempo con mis amigos. Estás interfiriendo ahora. Deja que la persona hable. Si respetas a la persona y él o ella tiene algo que decir. Entonces debes darle la oportunidad de hablar. Siempre y cuando la persona esté emocionalmente estable y solo le gustes mucho genuinamente. Es posible que quiera que la escuches por un rato. Si quieres ser amable. Entonces otorgue y le esa concesión. Tomándote el tiempo para prestarle atención de verdad. Aunque no debes hacer que dure más de 5 minutos. Si te importa la persona incluso un poco. Entonces puedes tomarte el tiempo de escuchar. No interrumpas ni ofrezcas tus propias opiniones. Espera a que la persona diga lo que tenga que decir. Responde de la manera más amable que puedas y prepárate para terminar la conversación. Asegúrate de que la persona entienda lo que estás pidiendo. Antes de terminar la conversación. Es importante preguntarle a la persona si tiene claro el hecho de que quieres que te deje en paz. Es recomendable asegurarte de que tus palabras tengan un efecto duradero y que reciba tu mensaje. Fuerte y claro. Incluso puedes comprobar si la persona repite que te dejará en paz para que vea que hablas en serio. Y que no estaban teniendo la conversación solo por diversión. Antes de terminar la conversación. Debes asegurarte de que la persona entienda en términos incuestionables que quieres que te deje en. Paz. Agradecele a la persona con quien estés hablando. Si la conversación ha salido razonablemente bien. Entonces trata de terminarla de buena manera. Agradecele a la persona por escucharte y entender que quieres que te deje en paz. Esta conversación probablemente fue bastante difícil para ambos y debes tratar de concluirla. Positivamente. Dado el contexto. Por supuesto. No puede ser tan positiva si estás pidiéndole que te deje en paz. Pero puedes tratar de ser lo más amable posible. Aunque tal vez no quieras agradecerle. Es solo por educación y podría hacer que te entiendas mejor con la otra persona. Decirle a alguien que te deje en paz firmemente. Consigue apoyo si lo necesitas. Si la persona realmente ha estado molestándote y no quieres estar solo con él o ella. Entonces debes hacer que algunos amigos, un hermano mayor o incluso un padre o profesor vayan contigo cuando le pidas que te deje en paz. Si genuinamente temes por tu bienestar, entonces debes asegurarte de no estar solo con la persona cuando tengas esta conversación difícil. De tal manera que puedas sentirte seguro y confiado. Si la persona es un bravucón. Entonces tener a tus amigos ahí contigo puede tener un gran efecto en tu confianza. Aunque podrías tratar de arreglarlo por tu cuenta primero. Si esto no ha funcionado. Tener amigos cerca puede hacer la diferencia. Tus amigos o hermanos deben estar ahí para apoyarte. Pero debes ser el que habla lo más que se pueda para mostrar que puedes defenderte por ti mismo. Dile a la persona que quieres que te deje en paz inmediatamente. Si realmente necesitas ser firme. Entonces no debes hablar de cosas sin importancia sino que debes decírselo directamente. Solo di. Déjame en paz. O, por favor. Déjame en paz de ahora en adelante. Aunque esto no será agradable. Mientras más pronto le hagas entender el mensaje. Mejor. Si es alguien con el que realmente necesitas ser firme. Entonces no debes perder el tiempo hablando de cosas sin importancia. Mira a la persona a los ojos y muéstrale que no tienes miedo. Si miras hacia el piso. Entonces parecerás intimidado. Habla despacio y claro. Asegúrate de que escuche tus palabras fuerte y claro. Sé directo. Asegúrate de decir esas palabras en términos incuestionables. No digas. Vete. Ahora no. Ni. Estoy ocupado. Pero deja en claro que quieres que te deje en paz todo el tiempo. Definitivamente. Aunque no se sentirá bien decir esas palabras. Será mucho mejor que ser vago y hacer que la persona piense que estarías dispuesto a verla nuevo. Si te cuesta ser directo. Haz que tus amigos te ayuden a hacerle entender el mensaje. Debe tardar más de un minuto decir lo que tienes que decir. Solo unas cuantas oraciones claras acerca de querer que te deje en paz servirán. Si la persona es un bravucón o simplemente no vale tu tiempo. Entonces no hay necesidad de explicar por qué quieres que te deje en paz. Esto debería ser obvio. No escuches excusas. La persona podría tener algunas excusas acerca de por qué no quiere dejarte en paz o cómo pensó que... Solo estaba ayudándote o pensó que realmente le gustabas. En el fondo. Si estás hablando en serio acerca de querer que te deje en paz. Entonces debes dejar en claro que no aceptarás esas excusas si no estás abierto a tener un debate o... Una conversación. Has expresado tu punto y quieres seguir con tu vida. Si la persona es un bravucón que no deja de insultarte. Solo aléjate. No hay razón para escucharlo. Promete que habrá consecuencias si la persona no te hace caso. Si la persona realmente no parece entender. Entonces puedes comenzar a mencionar las consecuencias. Dile que hablarás con tus padres. Los padres de esa persona. Tus profesores. Los administradores de la escuela o incluso la policía si la persona realmente no te escucha. Es importante que la persona sepa que esto no puede seguir por más tiempo y que hablas en serio. Mientras más específico seas. Mejor. Si puedes nombrar a profesores o administradores específicos a quienes contarle. Entonces esto ahuyentará a la persona con mayor efectividad. Si planeas contárselo a tus padres. Puedes decirle que tomarás el teléfono y llamarás a tu papá a su trabajo en ese mismo momento. Haz que la persona vea que has pensado mucho en hacer que te deje en paz y lo ahuyentarás. ¿Qué hacer si la persona no te deja en paz? Habla con tus padres. Si la persona realmente no se aleja. Entonces debes hablar con tus padres al respecto. Hazles saber que estás sintiéndote amenazando o simplemente muy irritado por la persona que no te deja en paz. Es posible que te dé un poco de vergüenza contarle a tus padres acerca a ellos si realmente le gustas a la persona. Pero pueden ayudarte a deshacerte de esa persona irritante y lidiar con la situación. Pueden hacerte sentir más seguro e incluso pueden tomar más acciones para limitar tu contacto con la persona. Tus padres sabrán qué hacer y estarás seguro en sus manos. Apreciarán el hecho de que acudiste a ellos con tu problema y se sentirán responsables por ti. No debes buscar el momento perfecto para decírselos. Solo asegúrate de que no estén ocupados o a punto de ir a trabajar para sentarlos y tener la conversación. Y si realmente no puede esperar. Entonces diles lo que esté pasando. Consigue ayuda de tus amigos. Tus amigos también pueden ser de gran ayuda en esta situación. No solo pueden estar más cerca de ti cuando pienses que la persona que no te deja en paz estará allí. Sino que también pueden decirle que te deje en paz y la disuadirán de seguirte a todas partes. Tus verdaderos amigos estarán ahí para ti en las buenas y en las malas y comprenderán que estás en una situación complicada. Se asegurarán de pasar más tiempo contigo y de que nunca estés solo si no te sientes seguro. Si tus amigos siempre están contigo. Entonces la persona perderá el interés. Ya sea que le gustes o quiera burlarse de ti. Tus amigos también pueden ayudarte a tomar el mejor curso de acción. Si la persona de la que quieres deshacerte es un bravucón real. Entonces te dirán que necesitas conseguir más ayuda de la que pueden proporcionar. Evita chismear acerca de la persona. Si chismeas sobre la persona o sigues hablando acerca de que no te deja en paz. Entonces se enterará. No solo hará que se enoje o incluso sea más persistente. Sino que podrías darle la idea de que realmente te gusta o quieres que se acerque. Si no fuese así. Entonces ¿por qué seguirías hablando de esa persona? Si realmente quieres que parezca que quieres que te deje en paz. Entonces debes abandonar el tema lo más que puedas. Puedes contarle a tus amigos cercanos lo que está pasando y pedirles consejos. Pero debes evitar decirle casi a cualquiera que se cruce en tu camino acerca de la situación. De lo contrario. La persona se enterará. Habla con un profesor o un administrador de la escuela. Si la persona es muy persistente y te sigue a todos lados o sigue molestándote a donde quiera que vayas. Entonces podría ser tiempo de involucrar a tus profesores o administradores de la escuela. Diles que la situación se ha salido de control y averigua qué medidas disciplinarias pueden tomar. Para mantenerte a salvo de la otra persona. Involucrar a un adulto a veces puede hacer que la persona cambie de parecer y lo ayudará a tomar tus amenazas en serio. No te pongas nervioso. Especialmente si estás lidiando con un bravucón. Debes hablar con esas figuras de autoridad lo más pronto posible para que puedan tomar medidas. Si la persona es un bravucón. Entonces te amenazará y dirá que estarás en problemas si le cuentas a tus profesores o administradores. Sin embargo, estas son amenazas vacías. Es mucho mejor decirle a los demás lo que está pasando y mantenerte a salvo. Cambia tu rutina lo más que puedas para evitar a esa persona. Si lo has intentado todo y has involucrado a tus padres y administradores. Entonces puedes trabajar en cambiar tu rutina para evitar a la persona por un tiempo. Aunque no tienes que cambiar tu vida demasiado para adaptarse a la de la otra persona. Si estás alcanzando tu último recurso. Entonces puedes esforzarte por evitar los lugares donde es probable que esté la persona. Esto puede significar pasar tiempo en otra parte del parque. Ir a un cine diferente o descubrir un nuevo restaurante con tus amigos. A medida que la persona pierda el interés. Puedes regresar a tu vida anterior. No tienes que cambiar absolutamente todo lo que hagas. Pero si tomar una nueva ruta hacia la escuela hace que evites a la persona que está molestándote. Entonces podría valer la pena. Ignora a la persona y espera que entienda el mensaje. Aunque ignorar a una persona no es la manera más madura de hacer que te deje en paz. Si has tratado de tener una conversación. Contárselo a los demás e incluso evitarla. Entonces tal vez esto sea algo que tengas que intentar. Si la persona pasa por tu lado y te dice algo cruel o te sonríe. Actúa como si no existiera. Si de alguna manera la persona se encuentra en una conversación grupal que estés teniendo. Aléjate casualmente. Si terminas en la misma cafetería. Sal de ahí sin causar un escándalo. Aunque esto quizás no se sienta bien. Puede ayudar a hacerle entender el mensaje. Si la persona ve que sus palabras o su presencia no te afectan ni te irritan y que realmente no. Podría importarte lo que diga. Entonces perderá el interés. Y si te vas cada vez que aparece. Entonces esto también se volverá aburrido. Que es exactamente lo que quieres. Entonces mantente a salvo. Si estás lidiando con una persona que no te deja en paz y está amenazándote. Entonces lo más importante es que permanezcas a salvo. La persona podría ser más que irritante e incluso emocionalmente inestable. Así que debes asegurarte de sentirte seguro y protegido en todo momento. Aunque no debes quedarte en casa todo el día por miedo a toparte con la persona. Debes asegurarte de haber tomado las medidas para protegerte de esa persona. Incluso si esto significa contactar a las autoridades. No vale la pena arriesgar tu seguridad solo por orgullo. Si genuinamente te sientes en peligro. Absolutamente debes decir algo lo más pronto posible.